¡Hola! ¿Vos? ¿Qué era así? Nadie entendió por qué te retiraste. ¿Vienen juntos? Obvio, Isley. El señor es íntimo amigo mío. ¡Ah! Qué bueno, bueno, me presento. Bueno, me presento a mí. Yo soy Constanza Insúa de Quesada, la mujer de Martín Cho. ¿Qué tal? Mucho gusto, señora. ¿Qué pasa? ¿Se acabó el muerto y que ya se van? No, nos vamos. ¿Por qué se siente mal? No, de ninguna manera, no. La verdad es que me siento cada vez mejor. De hecho, estábamos yendo a la barra a buscar unos daiquiris para tomar algo. No, gordo. No, no sé, porque es una gran noche hoy. ¿Gordo? ¿Me parece a mí o entre estos dos está todo mal? Sí, no sé, ni me importa. Pero tenés que ver con la rubia porque te muerde y te llena de veneno. Ay, Marita, me siento un muñeco de torta con esta pincha. Ah, sí, está divino. Pareces un galán de telenovela. La turca esta tiene de todo. Ropa de mina, de hombre. Sí, menomorfis, pincha la que quiera.